Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Héctor Torres de Sea Shepherd, conversando de la gran problemática que hay con el agua, pero Héctor Torres es el experto. Gracias. Bueno, gracias, Eduardo, por habernos recibido con esta preocupación. La verdad es que, bueno, Sea Shepherd, dentro de su campaña, Chul, que es el manejo de residuos acuáticos a través de piezas de fondo marino y cuerpos de agua, también nos preocupamos por la calidad del agua, porque de nada sirven los trabajos de restauración de ecosistemas o de conservación de ecosistemas si el agua está contaminada. Entonces estamos, por medio de los convenios con las universidades, haciendo estudios de calidad del agua en distintos estados del país, como en Quintana Roo, en Veracruz, en Baja California, en Jalisco, y estamos encontrando que todas las aguas están contaminadas por todos lados, o sea, en lugares donde te puedes imaginar, en Cozumel, pues también el agua está contaminada, o más contaminada en que sitios que te puedes imaginar como Valle de Bravo. Y, bueno, o sea, esta es una problemática en la que tenemos que enfocarnos y queremos proponer puntos para mejorar la calidad del agua, como reforestación de manglar, como prohibir los productos biodegradables ya para los de Tajo, y algo súper importante, parar con las descargas de aguas residuales. O sea, estamos aventando todo al cuerpo de agua y, pues, es imposible los trabajos ya de conservación y restauración de ecosistemas. Entonces estamos buscando un aliado fuerte, y lo estamos encontrando en el senador. Muchas gracias. No, gracias al proyecto. Estamos optimistas. Gracias y haremos todo para todas estas preocupaciones, implementarlas en la ley y hacer que se cumplan y cuidemos la calidad de agua de México y del mundo, porque es un problema que tenemos que ponerle mucho a la tasis. Gracias. Gracias. Gracias.